Hola mis amores, como están? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Luna y hoy les traigo una petición de Ananiz y estaremos hablando sobre los pinceles y que mejor que hacerlo con... explicarlo mejor poniendo mis uñas y usando los pinceles. Ella quiere saber para que son cositas esenciales de los pinceles de acrílico por supuesto. En esta ocasión yo les traigo como 4 o 5 pinceles que son los que yo más uso porque hay de diferentes tamaños y son para diferentes cosas. Aquí voy a estar mostrándoles un poquito pues como yo pongo las uñas. Me encontré estos tips que me regalaron y la verdad es que se me hicieron muy bonitos. A mi casi no me gustan este tipo de uñas porque son... uñas cuadradas no me gustan, me gustan más picuditas o así como tipo bailarina. Aquí les voy a explicar un poquito lo que estoy haciendo. Yo estoy poniendo cola de sirena grande porque quiero que le dé ese efecto de la cola de una sirena. Y los estoy pegando con top. Voy a ponerlo en toda la uña. Aquí ya lo pueden ver. Y voy a pasar al primer, bueno al deshidratante y al primer. Para poder irles explicando paso a paso lo de los pinceles. Y pues también pues aproveché para ponerme mi nuevo set. Aunque lo hice solo en una mano porque este... pues como les digo no me gustan las uñas cuadradas y quería ver si me sentía cómoda. Y pues no me sentí cómoda así que no me las he terminado. Y bueno, a ver que hago. Voy a estar usando estos acrílicos. Ya casi viene la primavera y a mi me encantan los colores primaverales. Así que voy a estar usando estos tonos verdes. Y pues aprovechando de que me puse estos tips verdecitos. Color menta o así. Voy a poner este color rosa primero. Voy a hacer como un efecto ombre. O bueno, voy a difuminar colores. Y estaré poniendo el azul menta con el rosa. Y al combinar va a dar un ligero tono moradito. Estos colores son pues partes de la colección que compré. Que ya les mostré de negro Brasil. Y bueno, y también otros que no son de colección. Que solamente son acrílicos para decoración. Voy a comenzar a... Todas las uñas las voy a encapsular. Y es ahí donde les voy a explicar lo de las uñas. Para empezar, este pincel es un número 8. Es de Organic. Y es un pincel de punta. Que a mi me gusta muchísimo para hacer este tipo de trabajos. Porque me ayuda a entrar perfectamente en lo que es la zona de cutícula. Y me ayuda a limpiar para que no pegue el acrílico con la cutícula. Entonces por eso es que me gusta utilizarlo para este... Para hacer las decoraciones. Y disculpen a mis perros que se andan peleando aquí. Y pues se me hace muy fácil y muy práctico este pincel para hacer este tipo de decoración en acrílico. Me ayuda mucho también a tomar perlas pequeñas. Y poderlas trabajar mejor que con uno de 12 o 20. De número 12 o número 20. Para mí, para las personas que van empezando en este mundo de las uñas. Se me hace muy práctico este tipo de pincel. Porque ayuda a agarrar una perla más pequeña. Y poderla manejar más fácil. Aunque también eso tiene que ver mucho el monómero. Y también el acrílico. Qué tipo de acrílico es. Qué tan bueno es. Y qué tal se puede manejar. Igual aquí estoy haciendo el mismo efecto hombre. Y lo estoy poniendo al revés. El oscuro arriba y el clarito abajo. Aquí voy a usar tres colores. El verde. Voy a estar usando este verde que a mí me pareció hermoso. Y lo voy a estar difuminando con los otros que ya me vieron usar en las demás uñas. Y sigo usando el mismo pincel para hacer toda la recreación de mis uñas. Colocando los acrílicos de colores. En la punta de este pincel se me hace súper bonita. Porque es así como que medio plana en la punta. Y también se puede hacer picudita la punta. Hay otros pinceles como ahorita les voy a mostrar. Que son más, este, más anchitos. Me encanta. Vean qué padre y qué fácil barre el pincel, el acrílico. Bastante humedecido porque es más fácil así de manejarlo. Vamos a pasar al, a lo que es el encapsulado. Y ahí voy a estar cambiando ya de pincel. Aquí se los voy a mostrar. Este es el pincel que estoy manejando para el acrílico. El que acabo de usar. Y aquí se los estoy mostrando. Es el número 8. No se alcanza a distinguir. Ya es un pincel bastante viejito. Pero pues si uno los cuida bien, estos duran muchísimo. Este es otro pincel y es de la marca MAC. Este pincel no me gustó mucho, pero tuve un accidente con él. Lo dejé parado mucho tiempo en el frasquito y de un lado de la punta se puso feo. Pero si funciona y si trabaja bien. Este es otro pincel y es el número 12 que tengo. Es más ancho. Ahorita se los voy a mostrar todos juntos. Este es mucho más ancho. Ahí está, miren. Vean la diferencia entre el 10 y el 12. Miren. Este también es 8. Este es 8. Y el otro chiquito es 6. El de la punta, ese es rosita, es 6. Y este me ayuda a hacer tercera dimensión más grandecita. Y este es un número 2 y es para hacer tercera dimensión también de acrílico. Los pinceles de puro acrílico son los que estoy mostrándoselo porque yo no manejo pinceles para gel. Puro para acrílico yo no manejo el gel. Y pues aquí los estoy mostrando ya todos juntos los diferentes tamaños que son. El 10, el 6, el 8, el 12. Este es el número 12. Y me gusta usarlo para encapsular. Si, aunque muchas personas no se sienten cómodas por el tamaño, pueden seguir usando el número 10 o el número 8. Pero a mi se me hace más fácil porque tomas unas perlas más grandecitas y puedes encapsular por completo toda la uña. Yo agarro como dos o tres todo el tiempo para encapsular. Ya de aquí pues vamos a pasar a lo que es la decoración y aquí voy a poner un foil que a mi me gusta mucho. Son como unas rosas en holográfica. Y pues bueno ya la decoración, aquí se las voy a dejar. Voy a hacer 3D y pedrería. Y pues solamente quería hablarles yo de los pinceles. Y esta fue la manera que yo encontré mejor para esto. Aquí estoy hablando, aquí estoy usando ya otro pincel. Quería usar todos los pinceles en esta, en estas, en estas set de uñas para que vieran las funciones de los, de los, este pinceles. Cómo manejarlos y para qué sirven. Aquí este es el número, el pincel número 2 y estoy haciendo una tercera dimensión, una flor muy básica. Y me ayuda y quiero, eso era lo que quería que miraran, qué fácil es manejar la 3D con este pincel. Y este pincel creo, no estoy muy segura, pero creo que también es de orgánico. Y pues bueno aquí ya pueden ver que es súper fácil, súper cómodo. Y pues al menos yo no, yo no batallo con él. Ok, hay pinceles que son de muy mala calidad, que ya me ha tocado usarlos y pues la verdad no me gustan y los he tenido que tirar. Pero yo tengo muchos años ya con, con estos pinceles. Y al más viejito es el negro, que es el número 8, con el que estaba, el primero que usé, este es el, es uno de los más viejitos. El, el morado del color, el morado número 12, también hace como dos años que lo tengo y yo pues, imagínense, lo uso diario, diario. Entonces, aquí iba a poner esa piedrita y sinceramente no me gustó el color, como se miraba, así que preferí retirarla. Y pues bueno mis amores, esto es todo Ananis, si tienes alguna duda, si no me supe explicar o si quieres que abarque otra, otra explicación más amplia o no sé, más detallada, pues puedes decirme y yo pues intentaré sacarte de la duda. Y pues bueno mis amores, ahora sí me voy, cuídense, pórtense bien, pásanse la mejor, si les gustó el videíto por favor suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos pronto en otro siguiente tutorial. Un besote a ser tronadote, adiós. Saludos a Ananis y a todos los que me miran, bye. Ananis y a todos los que me miran, bye. Ananis y a todos los que me miran, bye. Ananis y a todos los que me miran, bye. Y a todos los que me miran, bye. Siento mi canción, nena, que esto no se acaba, báigalo conmigo mami, súbete la falda. Súbete la falda, súbete la falda, súbete la falda